Ya comenzaron a salir fotografías en periódicos como el Daily Mail de Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Kim Kardashian, Paris Hilton e incluso Sarah Jessica Parker y su esposo en las famosas fiestas blancas que hacía el músico todos los años. Como requisito para entrar, había que ir vestido de ese color como símbolo de fashion y glamour. Otras muchas celebridades están bajando del internet todas las fotos que tenían en estas famosas fiestas para que no les salpique la basura. Ahora se ponen dudas si todas esas personas que iban a esas fiestas estaban conscientes del lugar a donde iban y hasta donde participaron de todo lo que allí se armaba sin saber que estaban siendo grabados y fotografiados. La otra pregunta obligada que muchos se hacen es desde cuándo el famoso músico y productor comenzó a practicar todas estas aberraciones. Imagínense cuántas personas de Hollywood en ese momento no estarán en estado de pánico sabiendo que ellos aparecen en esas cámaras de seguridad. Y deberían de estarlo. No me crean tan marica que usted va a una fiesta donde hay mil botellas de lubricante o de aceite de bebé y 784 de... Y usted no sabe lo que está pasando. No era aceite de bebé las mil botellas que le confiscaron a Pidi. Dicen que es un compuesto que se llama GHB y es prácticamente éxtasis líquido. Esta sustancia fue prohibida en los 60's porque es súper peligrosa. Como efectos secundarios puede provocar convulsiones y puede hasta caer en coma. Ufdadi Osean Didi Combs, reconocido artista de la industria musical iluminada, está preso. Intentó pagar una fianza multimillonaria, pero su dinero no tiene valor. Fue detenido por la fiscalía y ahora, por los agentes, y ahora quedó sin derecho a fianza. Sin derecho a fianza. ¿Qué viene ahora para Combs que tiene que esperar el juicio? Decía la magistrada, que es administrativa, le negó la fianza, el juez hoy le niega la fianza. Se lo vincula a todo tipo de delitos, desde sustancias ilegales hasta trata de personas. Y montones de cosas más que son moneda corriente en la industria de la música o en la industria de Hollywood. Sus fiestas privadas estaban llenas de actores, actrices, productores, directores, personas influyentes, cantantes, internacionales, locales y gente poderosa de todo tipo de la política internacional también. Y por supuesto, todo era filmado. Existen cientos de videos que dejarían expuestos a todos. Los videos forman parte de esta investigación y están en poder de la justicia. Próximamente a ser publicados, dicen. La gran pregunta es, ¿cuál justicia? Si Puff Daddy viene haciendo esto hace décadas y todo el mundo sabía de sus fiestas blancas, es como que de un día para el otro alguien decidió exponerlo y correrlo a un costado. ¿A quién hizo enojar Puff Daddy? Que ni todo su dinero le sirve para salir de prisión. Actualmente existe un caos en Hollywood, ya que todos están involucrados. Por eso, todos los artistas más famosos del mundo están borrando sus cuentas de Instagram, sus cuentas de TikTok, sus cuentas en X, publicaciones que lo vinculen a cualquier tipo de fiesta o a cualquier tipo de relación con Puff Daddy. Temen que salgan estos videos a la luz próximamente y queden expuestos. Y qué está pasando realmente, es la gran pregunta. Este caso es solo una extensión de la isla de Jeffrey Einstein. Es la pudredumbre del mundo en el que vivimos. Y lo que hacen estos artistas, que millones se idolatran. Pero esto te va a servir para ponerte en contexto de todo lo que está pasando y de todo lo que va a venir. La gente de bien. VANDALOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!